Un nuevo anochecer Otra noche que cae sobre mi ventana Vacía, solitaria Mientras extraño tu ausencia Mientras siento tu cuerpo que se desvanece en el aire de la nada Otra noche ser en que Recuerdo todas las cosas que pasamos Todos los momentos que vivimos Todos los besos que nos dios Un anochecer más en que Te extraño Te necesito Te deseo aquí a mi lado Un anochecer más en el que Me siento vacío Solo A la deriva Es como si quisiera gritarle al mundo cuando te amo Pero la misma vez me detengo Es como si quisiera decirte Todas las cosas que antes decía Es como si quisiera demostrarte cuánto te amé Cuánto te amo Y cuánto te amaré Y cuánto te amaré Otra noche ser en que Tristemente estoy sin ti Pichaloi Implantando respeto 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 Implantando respeto